Estamos en la Ruta 50, ¿no es cierto? Los trabajos específicos es una obra que pertenece al lote A del PROSAP y esta es la Ruta 50 que comprende tres tramos de obra. El tramo 1 que es de Mulas a Paso de Ombú, Ombú a Paso Mula quiero decir, después el tramo 2 que es de Concristo Bernardi a Yeso y el tramo 3 que es de Yeso a La Paz. Entonces estamos en este tramo que es el tramo de Concristo Bernardi a Yeso. Todas las obras están comprendidas, ¿no es cierto? Es una obra de ripio en la cual nosotros tenemos, ¿no es cierto? Un paquete estructural muy importante, son 65, este tramo 2 y 3 comprenden 65 kilómetros de enripeado. Es una ruta que se hace paralela más o menos a las 6, entonces une Concristo Bernardi con La Paz. Vos por este camino agarras, cortas un montón para llegar a Federal, de La Paz a Federal. Aparte es productivo, digamos, porque mucha gente acá de la zona, ganadera, también cerealera, saca directamente, ya en este momento se ha incrementado un montón el camino con el solo hecho de hacer limpieza y hacer la subbase. Ahora vamos a pasar por la Junta de Yeso, donde hay un poblado, ¿no es cierto? Que hay un barrio importante, hay un centro de salud, policía y escuelas, ¿no es cierto? Y acá es importantísimo la cantidad de tránsito como se incrementó a partir de la construcción de esta ruta. Y bueno, para nosotros esta obra es más que importante, es vital, porque antes los caminos eran de tierra, intransitables, en épocas de lluvia, realmente no se podía salir, ni siquiera por urgencia, o por lo menos ahora se puede transitar medianamente y después de las grandes lluvias podemos salir o entrar.